Con ustedes, la gran y única, Sonora, Barroelto, y en el sabor, para Chile y el mundo, para ti, cariñito, ¡suena! Lloro por quererte, por amarte y por desearte, Lloro por quererte, por amarte y por desearte, ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca! ¡Ay, pero nunca! ¡Me abandones, cariñito! ¡Ay, nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones, cariñito! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Lloro por quererte, por amarte y por desearte, Lloro por quererte, por amarte y por desearte, ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Me abandones, cariñito! ¡Ay, 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 cariñito!